La misión ha terminado. El universo está a salvo. Lilo y Stitch han capturado a los 625 experimentos genéticos y han convertido su maldad en bondad. Ahora ha llegado el momento de la despedida. Sin embargo, un nuevo malvado experimento volverá a reunirlos. Algo magistralmente diabólico, terriblemente feo e increíblemente apestoso que se llama Leroy. Únete a la lucha por salvar el planeta en la nueva película Leroy y Stitch. La película. Próximamente en DVD Disney.